Aquiles, ¿cómo te sientes y qué te motiva a apoyar esta actividad? Yo soy de un barrio con precariedades, como todo el mundo sabe, y yo sé lo duro que en algún momento que te llegue un 10, 12 de agosto sin los útiles completos. Esta iniciativa de la alcaldía, nuestra alcaldesa, Carolina Mejía, es una gran cosa para todos los niños del Distrito Nacional. Mira cómo se van alegres, contentos, con sus mochilas, con tablets, con todos los útiles que necesitan. Si hay algo que es para el pueblo, yo voy a estar presente.